Este es un certamen internacional que organizó la Sociedad de Tecnología Vehicular del IEEE, que es una institución a nivel internacional que trabaja en todo lo que es ingeniería eléctrica, electrónica, de comunicaciones, aplicado a transporte vehicular. Esta competencia se lanzó el año pasado en un congreso en China, donde se dieron las pautas del congreso para que gente de todo el mundo pudiera participar. Esta competencia consistía en diseñar una estrategia de manejo de energía para un auto que funciona, es un auto eléctrico, pero que se alimenta a partir de una celda de combustible que funciona con hidrógeno. La competencia consistía entonces en diseñar la mejor estrategia posible para este auto, de tal manera de minimizar el consumo de hidrógeno y cuidar al máximo posible la vida útil y minimizar la degradación de lo que es la batería y la celda de combustible. Bueno, se participó desde la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad con un grupo. Así es, es un grupo que está conformado por dos becarios de CONICET y estudiantes de doctorado de aquí de la facultad, Gastón Amaya y Maximiliano Asensio, y participamos además un investigador de la Universidad Nacional del Sur, Héctor Ceccherini, y yo aquí por el grupo de electrónica aplicada. ¿Con un resultado más que satisfactorio? Así es, bueno, nosotros enviamos nuestra estrategia en enero y ahora nos comunicaron hace un par de días el resultado del concurso, que de entre 27 equipos que participaron de 14 países del mundo, nuestro equipo fue el que diseñó la estrategia, que ganó la competencia, es decir, la que logró el menor consumo de hidrógeno, la mayor eficiencia en un ciclo de manejo de este vehículo. A diferencia de quizás otras estrategias que por ahí se prueban o se realizan, esto es algo que se puede aplicar en tiempo real, es decir, es una... Como quizás la gente conoce el tema de los vehículos eléctricos, tiene el principal problema que es la autonomía, entonces hay que hacer un uso muy eficiente de la energía que uno tiene a bordo para tratar de tener una buena autonomía. En particular, los autos de hidrógeno se están probando como una buena opción a esto, ya que el residuo que produce el hidrógeno es agua directamente, la celda de combustible, el residuo que se tiene es agua, entonces no es contaminante y puede proveer una mayor autonomía siempre y cuando se haga un uso adecuado. El mayor problema sigue siendo, como siempre, el costo, en este caso, del equipo de hidrógeno, de la celda de combustible y de las baterías. Por eso es que la estrategia consistía en tratar de hacer el uso más eficiente para disminuir costos y cuidar la vida útil de los elementos que están en juego, como en este caso la celda de combustible y la batería.